Los presupuestos generales para el año 2023 para Extremadura tienen como objetivo todas y cada una de las necesidades de los extremeños. Son 7.776 millones de euros para dar respuesta a lo más inmediato y lo que más preocupa a los ciudadanos, la inflación. Pero también para sostener el tejido productivo, para acompañar a las familias, a los empresarios y a los autónomos en un momento de incertidumbre, pero donde la economía extremeña resiste porque está construida sobre un modelo social cohesionado e igualitario.